Era una fiesta en Feliz Yo terminé de bailar Tu mami en tu piel y cintura Y no me pude aguantar En un festival de Bachata en Madrid Tu bailabas pegadito Te diré bailar conmigo Mami dame tu pasito Como yo me sorprendí Como moví en tus pies Vamos a bailar por el mundo Y dame tu pasito otra vez Como tú mueves tu cuerpo Nadie lo sabe mover Mami dame tu pasito Dame tu pasito otra vez Dame tu pasito En Estados Unidos tu pasito Dame tu pasito En todo el mundo dame tu pasito Dame tu pasito Dame tu pasito Noensí tu pasito alignment Dame tu pasito ¿Y tú mami?